¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda DuxaTrival. Seguimos con Mario... Busca... Bueno, Senda Superestrella Número 8, que prácticamente ya es la última. Castillo Pendular. Esto de acá lo jugué en un streaming. Y bueno, pues les muestro el video para aquellas personas que se perdieron en streaming, ¿no? Hay gente que de repente se ha subido al canal, no sabe qué es lo que hago en streaming o qué. Bueno, pues yo juego en vivo, Mario Bros. Y bueno, no lo juego en este canal debido a que tengo copyright y todo eso. Bueno, pedidos de copyright y recién en el mes de marzo puedo hacer live streaming aquí. Pero por si eres nuevo, no te olvides de seguirme en Twitter, ahí pondré el link para que veas streaming de Mario Bros. A ver, algunas cosas sobre este mundo. La verdad es muy, muy, pero muy difícil. Inclusive me pasó un fail, la cual me encabroné mucho. Y les cuento un poquito en la cual yo estaba jugando, chévere. Y de pronto dije, ¡eh, voy a llegar! Y ¡puf! Me caí, huevón. Pero no por huevón, sino que me troleo las cositas de esa amarilla que se cae. Una cosa de Mario, que le tengo que decir, es que tiene que tener un montón de paciencia y tiene que ser preciso. No es solamente ir, correr y ¡plah! Agarralo. Por ejemplo, que idiota, huevón, ahí. Idiota completamente. Ups, idiota, ahí completamente tonto, ahí. Pero como ven, es la primera vez. Espera, Justo Junior, o Justo Junior, pone ahí. Pero, el juego es chévere. Te desestresa. No sé por qué la cámara, la estrella se ve más para la izquierda que la derecha, no sé. ¡Ay, mundo loco de estrella! Pero ahí está. Castillo Pendular. ¡Se viene un nuevo juego de la Wii U! ¡Sí! ¡Estamos esperando! Un nuevo juego de la Wii U, por ahí me decían, comparte. No, no, no es de la Wii U. Pero, como ya han dicho que lo compre, que se llama un juego Ni no Kunio, Ni no Kunio, como se llama, un juego RPG. Pero me lo voy a comprar así, pero no voy a subir los gameplays, debido a que nadie lo va a ver. La comunidad esta, en la que nosotros estamos, no está acostumbrada a ver juegos de RPG. ¡Hay pocos! Hay pocos que lo ven, y no están acostumbrados. No está... no es madura ni abierta aún para ver juegos de RPG. Estamos acostumbrados a ver juegos de violencia, juegos de shooter, no sé, de God of War, Call of Duty, Dale Malcry. Pero si traes un juego de RPG, no lo van a ver. No lo van a ver, así que... Aparte de renderizado, en mi caso es fácil. No hay problema, pero... Yo me pongo en el caso de otros youtubers, y digo... Puta, qué mierda, o sea... ¿Por qué no le dan like al pobre muchacho? En su video, se ha esforzado bastante en subir un juego raro, que nadie sube. Pero la gente así a veces, no está mal acostumbrada. Por un lado, se puede decir que es malagradecida, porque estás traiendo un juego que... Normalmente nadie lo sube, o de repente... Se vende ese juego en Japón, y tú lo subes, y de repente aparece alguien en un comentario, y te dice... Qué mierda de juego, dislike por eso. Primero, no te sientas mal, si te pasa eso. Segundo, subelo si te gusta. Pero si eres la persona que te refieres y se siente bien al saber que la gente valora... Tu esfuerzo mejor no lo suba al juego en tu propio caso, y bueno... Y no lo suba, junto al final. Y eso... Ay, mira el huevo en yo. Y eso es lo que yo, este... A veces, ¿no? Si veo que la gente no mal logra el trabajo de uno... Bueno, no lo subas, solo por tu cuenta, pásala bien. Y ya. Es todo. Y así de sencillo. ¿Para qué matarte? ¿Para qué estar renegando? Por ejemplo, ¿no tienes una computadora basura? Que se demora en renderizar un video de 5 minutos 4 horas. Y tienes un internet de medio mega, de 500 kilómetros. Vas a hacer un video en una buena calidad. Un juego raro. Y al final te das cuenta de que nadie va a ver tu video. O inclusive te vas a ganar críticas negativas, ¿no? Diciendo tu... Tu video es una mierda. Que sube Black Ops 2. Que sube este juego que es último. Obviamente eso a mí me importa un rabano, en la verdad. Porque tengo buena conexión, buen internet. O sea, me da igual. Pero hay gente que sí los desmotiva. Hay gente que se siente desmotivada por eso. Y digo, puta huevo, no sé... Si te desmotiva esos comentarios... Mejor no los subas y... Y haz lo que más te guste, ¿no? O si te gusta ese juego raro... Bueno, juegalo, pero manda la mierda a los comentarios negativos. Es una regla básica de YouTube. Y bueno, es lo que he visto en algunos juegos que a mí me gustan. He visto que otros chicos lo suben y van y lo están puteando. ¡Qué mierda de juego! Pero bueno, ¿por qué se puede esperar? No se puede esperar nada. Y aparte el mercado de videojuegos ya está paralelamente saturado. O sea, hay muchísimos youtubers ahí. Un youtuber bueno, un youtuber malo. Un youtuber que sube gameplay, noticias... Gameplay retro. Hay de todo. Y eso está chevere. Pero siempre va a ver que... Le va a subir basura también. Le va a subir gameplays... Super antiguos, pero los comente de mala gana. Una cosa es... O sea, si vas a subir un gameplay antiguo... Al menos coméntalo bien. Miren el video, tal vez se pierdo. Coméntalo bien, porque es muy difícil que un gameplay antiguo sea visto. A no ser que... Empieces tú a... A aventar la madre. A decir, hijo de puta. O en el caso que lo goces. Por ejemplo, yo cuando subo Mega Man. Que es un juego muy antiguo. A mí me gusta. O sea, a mí me encanta. A mí me importa un pito si... Si... Si pierdo. O sea, yo me enojaré, pero la paso bien. O sea, a mí me encanta, hijo. Me fascina. Mira yo el tonto. Mira yo el tonto. Ups. Mira yo el tonto. Y bueno... Ahí voy a ir al final. Creo que acá es el puto fail, weón. No sé. Sí, ahí era el puto fail. Ahí era el puto fail, weón, que pasó en vivo. Ahí fue el maldito fail basura porquería que me pasó en el live streaming de Mario Bros. Yo me quedé ventando la madre en ese momento porque el mundo era muy difícil. Tenía dos monedas. Era solamente agarrar eso. Bueno, agarrar la bandera, saltar, largarse y bueno, dedicarse a la última. No, pero perdí. Y se imaginarán todo el mundo ahí riéndose de mí diciendo que imbécil, que tonto, que weón. Pero vean, un fail le pasa a cualquiera. Así que imagínense la ventaja de madre que me habré estado metiendo ahí. Así que bueno gente, yo voy a dejar este gameplay hasta aquí. El super fail, el acento de... Yo me imagino en ese momento cómo estaba. Pero gente, háganlo todo con amor. Si ves que sube gameplay, si nadie lo ve, mejor este... Si eres la persona que quiere vista, no lo subas. O si te gusta, te da igual, pues lo subo. En mi caso, yo si subo algo y no me gusta y veo que la gente no quiere, no lo subo y punto final. Pero lo juego por mi cuenta. Hay mucha gente que confunde, ¿no? Mucha gente que solamente sube algo y lo juega para subir. ¿Me entiendes? Ajá. Y en realidad lo debes jugar por jugar, por entretener. Eso es lo que yo hago yo. Yo juego mucho, yo tengo muchos juegos que en realidad no subo. Que lo juego en PlayStation Vita o lo juego en PlayStation 3 o por ahí rara vez en Xbox. Y no lo subo. Porque sé que nadie lo va a ver y es mi gusto. Y tengo gustos raros. Pero bueno, es un tema claremos aparte. Así que me despido, Fiduxa. Y obviamente nos veremos. Hasta la próxima, gamers. Saludos. Chau. Que feo el timbre. Chau.